Brian, quien se ha convertido en un símbolo de las víctimas anónimas de la violencia en las calles de Cali, cumplirá esta tarde el sueño de casarse con la joven que lo ha acompañado en sus momentos más difíciles. El día más esperado en los últimos nueve meses para Brian llegó. Esta tarde noche Estefanía y Brian Mauricio Hoyos unirán su amor bajo el sagrado vínculo del matrimonio. La primera cita será a las cinco de la tarde en la notaría y luego, sobre las seis y media de la noche, la ceremonia religiosa será en su casa. Es el lugar que en los últimos meses ha confirmado este amor. Estoy muy contento porque es un sueño que ya está a punto de cumplirse, ya está todo preparado. Estamos muy contentos y faltan pocos minutos. Durante la ceremonia, Brian estrenará los zapatos cumbers que siempre quiso. Sin embargo, no conocerá el vestido de Estefanía hasta llegar a la cita con Dios. Hoy, la sonrisa de Brian volverá a relucir después de meses de mucho sufrimiento para sellar un amor que creció desde hace más de tres años y medio, que una bala fortaleció y que durará hasta que la muerte los separe. ¡Fuerza, Brian! ¡Fuerza, Brian! ¡Fuerza, Brian! ¡Fuerza, Brian! ¡Fuerza, Brian!